Siempre van a hablar Ya sé que hablan de mi Y aquí quieres lo malo pa' mí, lo malo pa' mí, digan lo que quieran de mí. ¡Vale, soy de la calle! ¡Vamos! ¡Vale! Y por mi manera nadie me controla y por nadie yo voy a cambiar. Me gusta la fama, exploto el dinero, vacilo y no paro en jangrear. Pero nadie me puede ir sin a mí, pa' eso no te mencioné, me jodiste, no te lo saqué, que me lo gatiquen, carajón, te pones esto aquí. Flipeando, viajando, siempre disfrutando. Esta vida corta que se está acabando. De los momentos buenos, son los, 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 los que te va a quedar. Porque no hay lo material, cuando te mueras nada te va a llevar. Siempre van a hablar. Pero no importa. Los que se me van a dar. Que digan lo que quieran de mí. Tú no crees que yo sé, que hablas de mí. De mí, de aquí, quieres lo malo pa' mí. Lo malo pa' mí. Que digan lo que quieran de mí. Que digan lo que quieran de mí. Tú no crees que yo sé, que hablas de mí. De mí, de aquí, quieres lo malo pa' mí. Que digan lo que quieran de mí. Fue el sonido a la calle, ahora va a go a ser A la noche, a la noche Tú no querías colores, pues aumenta el cojín Siempre van a hablar, pero no importa El envidioso siempre va a hablar Que digan lo que quieran de mí, tú no crees, no sé Que hablan de mí, tú no me digan Que eres lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees, que yo sé Que hablan de mí, tú no me digan Y aquí tienes lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Fue el rey para acá A la casa, vamos a salir Que digan lo que quieran de mí, tú no crees, que yo sé Que hablan de mí, tú no me digan Y aquí tienes lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Sé que a mi flow tú le quieres llegar Mi flow de la cuarenta y yo Me he visto de gringuito Desde que suena el que le va a ir flow Que donde están lo que jala, güey Lo que jala, güey Yo vivo mi mundo así Donde están lo que jala, güey Lo que jala, güey Baby just wanna feel like me Sé que a mi flow tú le quieres llegar Mi flow de la cuarenta y yo Yo me he visto de blanquito Desde que suena el que baila Que donde están lo que jala, güey ¿Dónde están lo que jala, güey? Crippi, 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 gala, güey Prendo el carro y ando a la ciudad Y yo en el barrio me paro a janguear Con los pana que son de verdad Y a la jeva la paso a buscar Que yo tengo mi cuarto, no sé tú, güey Pero de tu cloro soy la mara Y la fama que tengo me delata Y la tropina mía va a janguear Sé que a mi flow tú le quieres llegar Mi flow de la cuarenta, yo me he visto de gringuito Y yo quiero que tus coches se muevan 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 Y yo quiero que tus coches se muevan